El máster en Digital Analytics es un máster que combina, por un lado, el Data Analytics y por otro lado, el conocimiento de negocio digital. Es un máster con una metodología innovadora, basada en el aprendizaje, basada en problemas, en el que el alumno es el centro del aprendizaje. El claustro está formado por profesionales del sector de renombre y durante el año nos visitan profesores de reconocimiento y prestigio internacional para darnos una visión particular de los contenidos. El máster tiene una durada de unos seis meses y el alumno puede personalizar el itinerario. Al final del máster, el alumno debe poder dar respuesta de negocio en tanto lo que es análisis y el entorno digital.